Darles una información, su servidor anda buscando el diálogo con los regidores para que no sucedan estas cosas tan penosas. Estoy en la mejor disposición de reunirme con ellos para llegar a un acuerdo y nos sentemos a discutir las diferencias o los problemas que ellos mencionan. Ahora, hace poco mandé un oficio al Congreso donde les solicito que me llamen a comparecer porque las acusaciones que me hacen son graves. Yo estoy en la mejor disposición, si es en el Congreso con todo gusto y si es con ellos una reunión acá o donde ellos nos podamos reunir solos a platicar, tal vez lleguemos a un entendimiento. Estoy en la mejor disposición, señores, estamos aquí a sus órdenes. Muchas gracias.